Bueno, pues ahora sí, arrancamos el programa, lo hacemos con la entrevista de la actualidad que cada semana, cada lunes, utilizamos para repasar la actualidad. Hoy vamos a contar en nuestro plato, de hecho ya contamos con la presencia de Daniel López, miembro de Ecologistas en Acción en Cádiz y también uno de los integrantes del proyecto o del colectivo llamado LARS, el proyecto de las aletas alternativas, real y sostenible, que busca una salida, un futuro sostenible, como su nombre indica, para la zona de las aletas en Puerto Real. Vamos a darle bienvenida a Daniel López. Buenas noches, Daniel. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nos decíamos que hoy traemos a la actualidad el proyecto alternativo para las aletas y lo hacemos después de que el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real recientemente aprobaba el respaldo institucional a este proyecto, podemos decir, en el que han participado infinidad de colectivos con mucho apoyo social y que ahora el Ayuntamiento hace propio y lo va a abanderar. Lo habéis llevado varias veces al Pleno, ahora sí que lo habéis conseguido, imagino que muy satisfechos. Muy satisfechos y además resultado del esfuerzo ímprobo de persuasión y de convencimiento, en algunos casos, que hemos tenido con todos los grupos políticos, nos hemos reunido absolutamente con todo el abanico político. Entonces, hemos conseguido efectivamente un salto cualitativo, lo que antes era un apoyo meramente del equipo de gobierno, Podemos y DECO, a partir de esta resolución de Pleno, es un respaldo institucional de la propia corporación municipal. Que es cierto que el Consorcio de las Saletas tiene una representación muy pequeñita, muy marginal, pero el propio hecho de que el Ayuntamiento, concernido, porque este es un término municipal, de un apoyo no al proyecto oficial, sino al proyecto alternativo y que lo vea viable, de hecho lo decimos en las palabras, real y sostenible, es decir, es viable y es sostenible ecológica, económica y socialmente. Entonces, el hecho de que tenga esa posibilidad legal de hacerse, esa financiación económica, que hay un fondo de muchos millones de euros absolutamente hipotecado y sin utilizar, y luego también un apoyo social, bueno, pues la verdad que se nos abran un poquito las puertas, claro. Bueno, es un proyecto alternativo. Quizás la pregunta más complicada de responder, Daniel, sea, ¿la alternativa de qué? Es la pregunta que nos hacemos, porque es la alternativa a un proyecto que por el momento se desconoce. Ya sabemos que el proyecto original ha sufrido innumerables varapalos judiciales, principalmente, y que ahora se trabaja sobre otro proyecto, el llamado Red Logística Bahía de Cádiz. Vosotros presentáis una alternativa. Entiendo que será complicado presentar una alternativa a un proyecto que se desconoce, al igual que también será complicado posicionarse en uno de los dos lados, cuando realmente sobre la mesa solo hay una alternativa, que es la que vosotros creáis. Claro, porque lo que efectivamente ellos llaman Red Logística Bahía de Cádiz no deja de ser humo y otra vez otra declaración de intenciones, y que es remachar el mismo modelo obsoleto que precisamente las dos sentencias del Tribunal Supremo han echado abajo. Por más que ellos se quieran circunscribir, por raíz de la moción del PSOE, que es donde hemos tenido un poquito atisbo de saber el contenido de ese supuesto proyecto, digamos, BIS, del Consejo de las Aletas, por más que se restringa solamente la parte sur, 120 hectáreas, en definitiva es un polígono totalmente continuista del proyecto, que lo plantea simplemente es otra vez un polígono industrial, por más que lo disfracen, digamos, de red logística y de red portuaria y tal, y lo que hacen simplemente es adicionar, sumar, una serie de polígonos industriales totalmente obsoletos o fracasados o infrautilizados a ese pequeño espacio, por ejemplo, a las aletas, sin darle ningún tipo de atisbo de viabilidad ambiental. Entonces, nos parece que en definitiva remachar otra vez el mismo modelo completamente obsoleto y completamente fracasado. En cambio, el nuestro sí plantea esa viabilidad, repito, no solamente social, porque tiene apoyos no solamente ambientalistas, sino de trabajadores y destrabajadores que ahora mismo están en situación de paro estructural, tiene viabilidad económica, puesto que se ve que puede generar puestos de trabajo de forma sostenible, puestos de trabajo de calidad y, por supuesto, tiene viabilidad ambiental, por lo que hace es regenerar paisajísticamente y ecológicamente una zona que actualmente, efectivamente, está degradada, que es las aletas. Bueno, vosotros habéis iniciado casi una cruzada, vamos a traer a decir, una lucha frente a dos conceptos que a lo largo de los años ha calado mucho en la población. Creo que además mucha gente pensaba así, vosotros habéis luchado contra las dos ideas. Una, que las aletas era un terreno baldío, sin vida y sin ningún tipo de utilidad, habéis luchado contra ese concepto y el otro también, que me parece muy importante, es que no era capaz de generar empleo de forma sostenible. ¿Es lo que más ha costado cambiar de idea esos dos conceptos? Bueno, lo que más está costando, porque también no puedo decirlo en pasado, que lo hemos conseguido. El primer caso, por ejemplo, es obvio. De hecho, por ejemplo, rescatando toda la documentación amplísima que tiene todos los proyectos que ha habido de recuperar las aletas, hemos visto como la propia embarcación de Costa reconocía que hay un espacio al norte de las aletas, que es una marisma natural y naturalizada, por ejemplo, con mucho valor ecológico, lo hicieron los propios papeles oficiales. Incluso, Costa decía que cuando se corten todas esas interrupciones del flujo mareal, que son los caños ahora mismo cegados, por ejemplo, no solamente esta marisma, sino todas las marismas de Río San Pedro y Cetina, eso puede, por ejemplo, tener una recuperación, una revitalización pesajística enorme, solamente con el flujo, por ejemplo, del agua, que efectivamente en este caso lo que hace es dar vida. Entonces, ese primer obstáculo, efectivamente, desde el punto de vista técnico y argumental, lo tenemos ya resuelto. El tema social todavía sigue generando mucha frustración y mucha desconfianza el hecho de que un proyecto de desarrollo sostenible vaya a generar un puesto de trabajo de calidad, pero, repito, si no hacemos la experiencia iniciativa y la ponemos en práctica, en este caso tenemos los miembros para que sea exitosa, desde luego nunca vamos a salir a un poquito de situación de frustración y de desesperanza en la que vive la inmensa de la población que ahora mismo, por ejemplo, está en paro, y, como sabemos, en Puerto Real es una de las poblaciones también más azotadas por este paro estructural. Entonces, vemos ventanas de oportunidad, vemos esperanzas abiertas, primero porque hay un soporte físico y ecológico que nos permite empezar a darle valor a estos terrenos que están completamente olvidados y abandonados, y luego porque vemos también que un colectivo social muy amplio, que ahora mismo, por ejemplo, estaba asumido simplemente en la desesperanza o en el trabicheo, vamos a decirlo así, ve una posibilidad, por ejemplo, de darle sentido un poquito a sus vidas, ¿no?, desde el punto de vista laboral. Bueno, me parece quizás el trabajo más complicado que habéis tenido por delante, el de convencer o, de algún modo, devolver la esperanza a colectivos como, por ejemplo, los ex trabajadores de Delfi, y no solo, y no me refiero a que, bueno, pues que yo no tuviese una conciencia medioambiental, que desde luego lo desconozco, sino intentar, y permíteme la expresión, vender otro proyecto a quienes le han vendido el oro y el moro, ¿no?, en este caso. Sí, sí, por eso es levantar o, digamos, vencer todas las resistencias que, se puede hablar incluso ya de años, por ejemplo, de olvido y de promesas incumplidas, han provocado en estos compañeros y tal, pero eso tenemos un precedente muy bonito, que era la iniciativa que también surgió de colectivos ecologistas y de sindicatos alternativos, que fue las 123 medidas para luchar contra el paro y la exclusión social, ¿no?, que se hizo a nivel de AVECAD y que suscitó también muchísimos apoyos, apoyos que luego al final nos han visto refrendados, pero en definitiva hasta el propio PP, por ejemplo, el Partido Popular y el PSOE, y el Partido Andalucista, por ejemplo, apoyaron estas 123 medidas, ¿no? Entonces, ahí vimos ya una posibilidad de acercamiento, porque en ese proyecto, por ejemplo, trabajamos también los sectores ecologistas, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, el altabonazo que ha permitido el plasmarlo, que era, en definitiva, un proyecto muy marco, muy genérico y tal, en proyectos ya concretos, como es este, por ejemplo, que sí esté real y sostenible, es el proyecto de las aletas, ¿no? O sea, que, por lo menos, esperanzas, digamos, de vencer esa frustración y ese decaimiento, ¿no?, de la gente que no ve salida a sus vidas, por ejemplo, si la tenemos, ¿no? Bueno, el proyecto alternativo ha comenzado claramente desde abajo, se ha conseguido reunir los esfuerzos de muchas entidades, de muchas personas a título individual, luego ha conseguido el respaldo del Ayuntamiento de Puerto Real, entiendo que ahora hay un paso, siguiendo caminando hacia arriba, el más importante, el de conseguir que este proyecto sea asumido, ¿no?, por quienes tienen que poner en marcha el proyecto de forma definitiva. ¿En qué se trabaja en ese aspecto? Porque me consta que haya habido alguna reunión con buena sintonía, no sé si continúa esa buena relación y... Sí, tuvimos una primera reunión que fue, la verdad, bastante positiva con el propio consorcio, representado por la Junta de Andalucía, estaba ahí el delegado de Fomento, representado por el jefe de demarcación de Costas, gobierno central, y por un alto representante del Ministerio de Hacienda, que es el que tiene, digamos, la parte económica y sustancial del proyecto. Entonces, en principio, hubo acercamiento en primer lugar, hubo entendimiento, y, en definitiva, quedamos a la expectativa de que un documento técnico que todavía no han elaborado, o no han presentado, efectivamente, se nos presentara, y cotejáramos donde hay posibilidad de acuerdo entre su proyecto oficial y el proyecto alternativo nuestro. Esto es una posibilidad. Otra posibilidad también es que, actualmente, está en marcha el segundo plan de desarrollo sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz, que plantea como un requisito definitivo la ampliación, la posible ampliación, por ejemplo, del parque, a espacios que tienen la calidad ecológica para ser parque natural, y, desde luego, las aletas es uno de ellos. Esa, pues, es una vía, por ejemplo, también, efectivamente, de trabajo en el que vamos a continuar durante este año y los años que vengan. Y otra posibilidad también es que la Universidad de Cádiz y ayuntamientos, incluso la propia diputación, que prácticamente están marginados de este proyecto, se involucre y tenga también una parte activa en este proyecto, porque tiene mucho de aquí. Sobre todo los más cercanos, San Fernando, Cádiz, Chiclana, etc., etc., y la progresión de la Universidad de Cádiz, que actualmente tiene una posición un poquito de decir la voz, pero sotoboche, está un poquito silenciada y que debería tener un papel de protagonismo mucho más vivo. Eso es un poquito de un medio de trabajo y luego seguir recabando apoyos por parte de todo el mundo. En cualquier caso, el consorcio o la Junta y el Gobierno Central ya, en teoría, trabajan para elaborar ese proyecto del que poco se conocen. Dijo en su momento la propia Junta de Andalucía que el proyecto era interesante y que, en cualquier caso, si no se llevaba a cabo de forma íntegra, como parece que no podría, bueno, ojalá que sí, pero que podría ser que no, quizás muchas de vuestras medidas se podrían utilizar para la zona de reserva medioambiental. ¿Cómo habéis recibido vosotros esa propuesta? La propuesta que nos ha llegado, repito, por la moción del PSOE, que es la que, de alguna forma, hace referencia o por dónde irían las sublíneas de acción, nos parece bastante decepcionante, por decirlo de una forma suave, por dos motivos, fundamentalmente. En primer lugar, porque plantea para el espacio, justamente, mayor valía ecológica, que son aproximadamente 400 hectáreas, que se pueden regenerar paisajísticamente, nada menos que agricultura semi-intensiva, lo cual significa un error conceptual brutal, porque es que ahí no caben, por ejemplo, actividades que son una modificación profunda del medio y que no permitan la demarcación de costa. Una agricultura extensiva sí lo permitiría. Semi-intensiva quiere decir una agricultura prácticamente industrial de hacer grandes instalaciones industriales donde se cultivaran con gran productividad, por ejemplo, toda una serie de peces y de marisco. Entonces, eso lo vemos, no lo vemos nosotros, lo ve el Tribunal Supremo como incompatible con esa regeneración paisajística. Y la otra inconveniente y en la que estamos radicalmente desacordos es con pretender que sean suelos portuarios unos terrenos que nunca lo han sido y que nunca lo pueden ser. Los suelos portuarios tenemos suficiente ya capacidad, sobre todo con la nueva terminal de contenedores, que está completamente obsoleta y que va a estarlo. Y luego, incluso también con la propia posibilidad de que los polígonos industriales de Puerto Real tengan esa capacidad, por ejemplo, logística y en algún momento incluso portuario, por ejemplo, el propio bajo el cabezuel, incluso este polígono del trocadero. Entonces, de acuerdo que sí están bastante ya no colmatados, pues utilizados, pero reunir esa red, por ejemplo, del bajo la cabezuela, polígono del trocadero y sobre todo el gigantesco terreno de la nueva terminal de contenedores, ese sí, por eso, por ejemplo, digamos, el área de oportunidad, como dicen los urbanistas, para coger suelos logísticos y portuarios y pretenderlo poner de forma forzada en la aleta nos parece un error conceptual fundamental. Esos dos errores, creo que hay que negociar con ellos, es decir, mira, estáis en un error y no lo vais a conseguir. Desde el punto de vista técnico, incluso legal, no puedes meter la agricultura aquí intensiva, creo que a mí es semi-intensiva, y no puedes meter la agricultura portuaria, porque esas actividades pueden hacerse en otros sitios. Esa es la diferencia en la que tenemos que negociar. Bueno, además, vosotros estáis recibiendo importantes apoyos, no solo del Ayuntamiento de Puerto Real, recientemente, perdón, recibíais la visita de miembros de los principales grupos ecologistas de este país, también para dar el respaldo al proyecto de las aletas. Algo muy importante, sobre todo, aunque todos los grupos eran importantes, me llamaba especialmente la atención, perdón, la presencia de WWF, que era precisamente quien había logrado, a través de su denuncia, que podía derribar el proyecto original. Sí, cuando estuvieron aquí, vinieron encantados, y nosotros también fue una visita, la verdad, de cordesía magnífica, aquí a Puerto Real, a Juan Carlos de Lólamo, que es el máximo responsable de WWF, se quedó encantado con el proyecto, no lo conocía en profundidad, y nosotros a su vez le agradecimos, lógicamente, que fuera artífice de haber conseguido este respaldo legal, brutal, de echar abajo en el Tribunal Supremo el proyecto oficial. Y entonces ellos vieron que, efectivamente, no es un proyecto, digamos, de mera declaración de intenciones, sino un proyecto real, visitaron físicamente esa pequeña jornada, que fue muy rápida y muy condensada, de visitar al terreno, y, vamos, se quedaron alucinados de la enorme cantidad de superficie que tenía en el terreno, y la potencia la enorme tenía para que toda esa serie de propuestas que nosotros lanzamos se pusieran en práctica. Entonces, sí, el respaldo de estas, que nosotros decimos el G5, de los cinco grandes grupos ecologistas de nuestro país, la verdad que es un apoyo y, digamos, una inyección moral brutal para nosotros. Además, recientemente, otra visita que tenía Puerto Real era el de eurodiputado de ECUO, Florent Marcellesi, que venía también a mostrar su apoyo con una charla, además, en la que participaba junto con Juanma Barrio, que es uno de los integrantes de este proyecto LARS, y dejaba algunas frases que a mí me resultaron interesantes. Una de ellas era que proyectos como el del proyecto LARS eran los que después recibían los proyectos de Europa porque era la línea en la que se estaba trabajando a nivel europeo. Entiendo que para vosotros también, uno, pues que personas que están directamente en el Parlamento Europeo digan que así es como se tienen que hacer las cosas porque es como se camina en el resto de Europa, también es un respaldo importante. Claro, porque uno de los requisitos indispensables para obtener ahora mismo es financiación europea, financiación de Ruseller, que ellos llaman la gobernanza, es decir, la participación social, no como convidados de piedra, sino plenos protagonistas de los colectivos sociales. Entonces, hay proyectos muy bien diseñados técnicamente, sin embargo, no han obtenido financiación europea simplemente porque la participación social o estaba soslayada o prácticamente era testimonial. Entonces, esos proyectos no tienen viabilidad. Y el proyecto oficial del consorcio era otra de las debilidades. La parte social, por ejemplo, la ninguneaban completamente, no la tienen en cuenta, entonces, no saben, y también nuestro proyecto ya hemos visto que sí, o sea, tiene participación de todos los colectivos activos en la valla de Cádiz. Entonces, la gobernanza y la participación, digamos, de la sociedad civil es requisito sine qua non para obtener financiación europea. Es otra también de las fortalezas que tiene nuestro proyecto. Así es. Bueno, pues un proyecto que está sobre la mesa aún, que se puede consultar además a través de la web municipal, por si alguien quiere conocer con más detalle este proyecto, el proyecto alternativa, real y sostenible para las aretas. ¿Por dónde va a seguir trabajando ahora, Daniel? ¿Cuáles son los pasos que tenéis previsto dar? Aparte de lo que he comentado antes, queremos primero completar con todas las aportaciones que durante estos meses hemos recibido el propio documento, que en el caso, por ejemplo, toda la parte de energía renovable la tenemos que poner al día, que era solamente muy genérica al principio, y luego también actualizar y ver cosas, por ejemplo, y darle aún más contenido y perfeccionarlo, lo que es el documento en sí, y luego, pues evidentemente, seguir recabando apoyos no solamente institucionales y sociales. Son las dos partes, digamos, del trabajo, ¿no? Tengo que completar el documento y la propuesta en sí y luego la parte externa de encontrar apoyos por parte de todo el mundo, Y para adelante. No sé si hay fecha prevista para que el consorcio dé a conocer algo más de su trabajo. No tenemos ninguna referencia, no sabemos nada, no sabemos si a lo mejor estos meses de verano se han un poquito de impas o se irán trabajando, o seguimos abiertos y luego, por la pilla del ayuntamiento, pues tenemos el canal de información para que se haya novedad por lo menos que nos enteremos. Bueno, pues el proyecto Olar sigue caminando, ¿creéis cuando al principio, cuando empezabais a trabajar que iba a alcanzar estas dimensiones, Daniel? Sí, porque somos optimistas sobre lo que se involucra. Y veíamos que sí, el proyecto tenía mucha potencia, tenía mucha fortaleza y sobre todo, hombre, el tener ese apoyo social tan grande, vimos que era lo que nos daba un poquito de estímulo para seguir adelante, claro. Bueno, pues Daniel, nos vamos a desear mucha suerte en todo el trabajo que os queda por delante y que sigáis con esa labor también pedagógica que es muy importante, ¿verdad? Que la gente conozca el proyecto, que se explique, que de algún modo entienda que el empleo es compatible, que yo creo que es la principal cruz que tiene los proyectos alternativos en este caso que se han presentado en la Jareta, porque se nos han vendido tantas cifras de empleo que casi que, aunque no se hayan puesto en marcha, cuesta... Genial desconfianza, claro. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Nosotros vamos a despedir a Daniel López, miembro de Ecologistas en Acción y de la plataforma Alternativa Real y Sostenible para las aletas. Nos vamos unos segundos a la publicidad y enseguida estamos de vuelta. ¿Qué es lo que se hace?